Buscan a supuesto sicario e incautan varias evidencias por tentativa de homicidio en Mayor Otaño. Ayer la Policía Nacional Departamental, en tarea conjunta con personal de la División de Investigación de Delitos y personal de la jurisdicción del distrito de Mayor Otaño, estuvieron realizando un procedimiento de allanamiento. Esto es después del suceso que aconteció en el mismo distrito, en donde una persona fue víctima de heridas por varios disparos de armas de fuego. De acuerdo a las informaciones que se obtuvo a las investigaciones, posteriormente ayer se cristalizó este allanamiento. Realmente la policía no le encontró al principal sospechoso en este caso. Pero sí, durante el allanamiento se pudo incautar varios elementos como ser chalecos tácticos, tenía esposas de seguridad, varios cartuchos de armas de fuego de diferentes calibres, y otros elementos como ser aparatos celulares. Comisario, ¿cómo se pudo dar con esta vivienda? ¿A través de un trabajo investigativo? ¿Cómo se...? Totalmente. Después del suceso, cuando se realizó las investigaciones, los seguimientos, finalmente a través de informes contundentes, entonces se pudo conseguir un allanamiento desde el domicilio de esta persona, pero justamente al mismo no se le pudo ubicar en el domicilio, al propietario. ¿Y ese teníamos sospechoso entonces? Existen, son sospechosos que la manejamos a través de informaciones que normalmente el personal técnico investigativo colecta durante su trabajo. Los investigadores no lograron ubicar al presunto autor del hecho, pero no se descarta otro tipo de diligencias para dar con el sospechoso.